Te mandé a mi ubicación personal, pa' que vos sepas dónde yo voy a estar Aunque de mí no quieres saber más nadie, como todo solo busca enamorar Te mandé a mi ubicación personal, pa' que vos sepas dónde yo voy a estar Aunque de mí no quieres saber más nadie, como todo solo busca enamorar Te mandé a mi ubicación, pa' que sepas dónde encontrarme Aunque no hubo contestación, se ve que llegué un poco tarde Bebé te pido perdón, no tuve tiempo para amarte Traté encontrar una opción, para mi intención lastimar Sé que no fuiste vos, sino que fui yo el que te fallé No sirve de nada andar revolviendo recuerdos de ayer Sin suerte termino volviendo lo mismo que siempre otra vez No sé o algo, pero acostumbrado a que no estés Te vio con sufrido, ya no sé qué hacer Le doy la cabeza, tú ya lo que sé Me ganas las ganas, me vuelvo otra vez Me equivoqué, pero ya lo pagué No me resistí y por eso llamé Sabiendo que nunca me vengo a entender Bendita es, le doy la cabeza o la vez ¡Gracias! Gracias.